Paraleo En la ciudad de México Estoteando En la colonia, Buenos Aires Me la he navegado Un chorrito pa' pasarme la vieja Aquí en la capital Me la ando al cien 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 Desde los quince años En la ciudad de México Estoteando En la colonia, Buenos Aires Me la he navegado Un chorrito pa' pasarme la vieja Aquí en la capital Me la ando al cien Me la ando al cien Me la ando al cien Desde los quince como UR Le dicen Leo Ciudad de México, Belterre Aquí me navego en la capital El jalo está bueno Lo pueden probar En la colonia, Buenos Aires Hasta la doctores El amotito va pasando con un porter Soy bien calmado, relajado Pero Pirri, mi hermano Encargado de los trabajos más pesados Alguna vez estuvo frente a una situación La neta, muy apenas que él la libró Afuera del local Me tenian dos rápidas y una patrulla Pero aquí está todo fine Aquí tramos la batuta sin dudas Me soltaron y se fueron a dos chido Bien relax en el ruedo Locos y componen Y es que malandros y chicas Solo nos ponemos guapos Aquí no hay gente creída Somos gente con la gente Con perfiles bajos Aquel punto anda al cien Y nunca es relajo Junto con el de la tienda Y con la chichona Si se ponen como rana Le tronamos las pistolas De todas De largas y gorras Y si vienen con refuerzos Le tumbamos la chopa Todos borros Porque nada quedará Y ese leo De distrito federal Desde los 15 años En la ciudad de México Andando En la colonia Buenos Aires Ahí navegando El surito pa' pasarme la 10 Aquí en la capital Me la ando al cien 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 Desde los 15 años En la ciudad de México Andando En la colonia Buenos Aires Ahí navegando El surito pa' pasarme la 10 Aquí en la capital Me la ando al cien 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 Compa'i